O vamos a ganar, eso seguro Pero ahora Charbibi Los policías nos tienen que traer aquí a nuestra base Nosotros tenemos que huir, que no nos toquen Perrasos, ya es Activando el limitado de revoluciones Yo me he pillado, hace limitado de revoluciones y las de Dios Regresando la Sampa aquí Bueno Oh, que mal, que mala pinta Sector F3, ¿no? Tengo un tractor amarillo Que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo Oh, que ya la última mo' joda O ya compramos un trato Joder, el BT7, ¿cómo va? Ya lo decíba mi madre Joder, el BT7, yo pide a uno ¿Sabes qué? Que ya lo decíba mi madre ¿Cómo va? ¿Cómo va? Que no hay nadie vigilando Venid pa' acá No, 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 no te preocupes que ya te desengancho No jodas No jodas Que quedo yo solo Corre tanto de mí, corre tanto de mí Solo queda tú, tío Pero venga No, yo estoy capturado Este Pegaso Sí, baby Joder, la leche Sálvanos Corre, corre Corre, corre, tan libre Toma Sí, chiquitín, salte de la base ¿Qué? No vale, tío ¿Por qué? Si no nos ha salvado a nadie Me ha matado ¿Ah, no? No Estaban los dos detenidos Eh, yo había dado a tu nervio ¿Y tú? Que ya estamos Ya están pillados Que ya están dos pillados, hijos Y hemos palma a nosotros A ver, a ver, a ver Se está, me he muerto yo en el intento A mí Toma, su normal Venga, otro Que ya estamos Venga ¿Contra quién me estrello? Otro nadie ¿Qué os cogimos a todos? Mira, en dos minutos y menos ¿Venga, ya trampo? Menos de dos minutos y menos Yo huyo Tramposos Venga Vale Os daría con el ratón Pero es que no llego Bueno Pues me parece que pegazo con esto de las carreras La madre que te he hecho, tío No tengo que durar ni un suspiro Vamos Vamos a parar Pon el caco A ver En otro sitio En otro No Charbibi Con eso te va a poner de caco Te van a pillar Loco Loco Ponme de poli Yo controlo todos ustedes No, pero no hay que disparar Si quieres ser de poli Un 27 O un Loons O algo así Un 3 Quitar el cromel Hombre Podemos poner un mapa Si, vamos a poner otro mapa El de la ciudad con media luna O como se dice Si Vamos a ver Vamos a poner ¿Y si tenemos una carrera? No Somos un poquito La verdad es que si Somos un poquito Vamos a ver A ver Había Ah, si, claro Mira Este está muy bien Justo Además justito No vale pasar No vale pasar precisamente De la parte de las vías Para Pero ponlo Para el otro lado Ese puede valer Ah, y este también No hace más Este sí que puede ser un lío Este le voy a poner Si estuviese viendo La red B Solo vale la parte Donde están los ladrones Derecha En este caso La parte derecha La parte derecha ¿Y si alguien se ahoga? Ah Solo vale la parte derecha La parte donde están Los ladrones Nadie puede atravesar Los puentes Charbibi Se ve el T7 Pegaso Voy, voy Ah, que Charbibi Va a ser poli Sí Es verdad Así que tú Cógete el T1 ¿Quién? Te vienes, tú ¿Yo? Vale la hijita Tú Cógete el T1 Que va a ser el ladrón Y Pegaso ¿Quién coge? Ah, vale El 22 O sea, se vale ponerse En el islote del medio Del lado No, no, no ¿Se puede llegar ahí? Sí Pegaso, ¿por qué coges el BT2? Yo quiero ser caco Ah, que quieres ser caco ¿Quién quiere ser policía entonces? Yo, yo, yo Vale Charly Brown Pequeñín quiere ser policía Con Charbibi Vale Bueno Solo vale la parte derecha Donde vamos a salir los... ¿Y la parte izquierda? No No La parte derecha Donde salimos nosotros Es por la que vale correr No vale ni el islote Ni atravesar los puentes Así que Vamos para allá Empezamos la batalla ¿Y la montaña y todo eso sí? Todas las montañas Todo eso sí vale ¿Qué pasa? Soy el más grande De mi clana ¿Qué pasa? Que algún día tenemos que crear una sala Para ver todos los escondidos Y todos los trucos De todos los mapas Bueno Eso sí A ver si mañana Después de la batalla Sí Nos juntamos aquí Veinte tíos Y montamos la de San Quintín A ver si De una vez los viernes Y los sábados por la tarde Podéis jugar los niños Sí, porque Se quedan muchos chiquillos sin jugar Porque yo bueno Es mi hijo Y Hago como yo digo De mi capo un sallo Por una vez que Ya está todo Ya está toda la semana Estudiando Y porque un día Se acuerde de tarde Pues no pasa nada Además aquí Mola más Porque aquí Nos podemos esconder Sí o no Sí, sí Aquí Mientras no pases Te puedes esconder Donde quiera Aquí te va a costar más Cogerlo ¿A mí? Este mapa está mejor Oye Que vino por un sitio Este mapa va a estar mejor Con tu ordenador Así 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 Yo creo que Ahí está bien Todo Esto es un escondido Esto sí que es un escondite Sí La base de datos De virus A ver si te encuentro Pues vale Es ver un BT7 Y todos salemos corriendo Sí Yo no me muevo Por si no me detectan Los lentos Serán los primeros Los primeros Serán los últimos Estamos buscando Así Pero no te pongas ahí Al lado de la base Hombre Que te van a pillar Que no nos distrae ¿Sabes? Sí Por si acaso ¡Oh! Ahí viene alguien del DEA ¡Hola! ¡Qué espanta! ¿Qué me pillas? Espantapájaros Digo los espantapajes Vaya espantajos Yo ya he hecho lo del buitre Y he escapado, ¿eh? ¡No! Vale, pillado Acompañándole A la base Espérate, espérate que te esmojo No, no le empuje más No le eso Hay que acompañarle hasta la base Que, que, que daña El tanque Charbibi Y se acaba el juego Esto y otra cosa Ay, perrasos ¿Dónde estará el chico, bonito? ¡Hola, amigo! ¡Qué cabrón! Algo me dice Que el B de 7 Va a tener que contar 10 segundos ¿Qué ha pasado? ¿Ya se ha salvado? Me parece a mí Que lo ha salvado Aquí El policía temible Es Pegaso ¿Es verdad? Pegaso es el policía temible ¿Pero cómo ha podido irme a ese? Porque el BT2 es más ligero Es más ligero Es más ligero Subiendo las puestas Pegaso Ve a por el otro A por mí, no A por Dios, no Es profanar Los BT2 irán delante Son los más rápidos Este, este juego me mola, tío Bien, BT7 Este juego del policía Y ladrones así Con más gente Tiene que ser La repera ¡Volta atrás! ¡Hola, Thunderby! ¡Por qué, Dios! Con tal que 6 policías Para que 4 salgan 2 vigiles en la base Y unos 8 o 9 ladrones Esto tiene que ser Divertido a tope Eso sí, con 4 Nos estamos pasando la booty Con gente No te digo nada Bueno, son Thunderby Ya sabes Te hice la vir y vuelta Pero aún me tienes que coger Parece que los tripulantes han muerto ¿Dónde está el chaligam? Que este tío El chaligam Por favor, señores Conten otros Que rato Que rato Que no pasa Venga, toma Pobre perra Gracias Que ya está Que eres lindo Que rato El niño se bendiga ¿Pero qué? ¿Para qué me revientas? Ya estaba ¿Para qué? Thunderby, ¿por qué te escapa? Ah, no, que la has liberado Pero Dios Lo ha liberado de pecado Pero Pegasos No Había Oye ¿Quién sabe que estaba disparando? Ya puedes salir de la base Ya has contado 10 Fuera A ver La base amiga Vale, a ver Tenemos un grave problema Señor A ver, pero Charlie Quédate tú en base Que estoy Vale Por favor Cuenten otros 10 segundos Por favor Y Dios Vuelve a salvar Al mundo ¿Qué pasa? Bueno Thunder, tal sitio, ¿no? Vale, vale Hombre No Tienes que contar Que has ido a defender A contar Pero ya tenía que tocar Ojo Solo cuenta el policía Que está al lado de la base El otro sigue ¿Qué has contado? Has contado de 5 en 5 Eso no vale No Marca a la sirena Cuando llega a 10 ¡Hala! Mi madre, Pegaso Voy a coger Pegaso Me vas a coger Casi te ha dado a matar y le Se coge Adiós Se elige Pegaso Tenemos manía No, es que después del viaje Que le metieron Otra vez Vete 7 Vea por mí No 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 Dale Esto puede suerte Tanto ¿Pero qué? ¿Pero por qué dispara? Tío, no tiras para atrás, hombre Adiós Lo han cogido El mundo está perdido El apocalipsis Go, go Oh, yeah Pero no captúe Uy, se iría de la base, hombre Que sepáis que Ovin Ya estaba capturado Dios ha sido capturado El demonio Anda libre Cuidado aquí Hay que defender la base Bueno, pues creo que los ladrones Vamos a ganar esta vez Se nota que Pegaso Pegaso Se le da a cielo del poli Pegaso le da Pegaso le da sus pies y se muere Cuidado Pues tener cuidado Pareci Porque si no Ganamos los ladrones Claro, de la base no se mueve Ahora sí A Pegaso no sé qué le ha pasado Que tiene 160 y lleva a 4 de vida solo 3% ya le he visto En vez de rozarme Me casi rozan ¿Dónde están? Oye, tú ¿Estás quieto O moviéndote? ¿Se te ocurra girar la cabeza? Que te pego Un cajotazo A ver, uno tiene que quedarse aquí Bueno Que Es que no sé quién se queda La voluntad de Dios Ganará la del hombre ¿Qué pasa con ¿Qué has hecho con la pantalla? Nada, nada Es que cuando No pulsas ningún botón Cada cierto tiempo Pues se pone Que Como no notas ninguna actividad Pues Bueno Y ahora El demonio Sale de casa Ya Vivi Que yo tengo De esos lugares No No Cubre aquí No se está moviendo Porque está comiendo patatas Ok Cubre por ahí Porque tú no seguramente Así tienes visión A todo el campo De ahí Quedan los más lentos Del grupo Pero a lo mejor puede Traidores que Si Intenta ir ahí Porque Pero vamos ¿Qué está? No Voy a llamarle una lima Hay un tanque ahí ¿Quién será? Si te lo tienes a mí Tío Espera, espera Debe 7 ¡Venga! ¡Es tu padre, Charlie! ¡Es tu padre! ¡Es tu padre! ¡Pero qué haces ¡No! ¡Es tu padre! Eso no vale, hombre De todas maneras A contar Vámonos Estaba dentro Ni me toque Estaba dentro Ni me toque Estaba dentro De la cárcel Se podía hacer eso Eh Vamos No nos has contado 10 Ponte a contar Sí No nos has contado 10 El otro El otro porque viene a por mí, tío Nada, eh Venga Hasta que no marques Hasta que no marques esos 20 No te puedes mover No habrá más Dioses que coger, ¿no? Sí, 20 No, es que eres más fuerte Que más tenía huevo Adiós La próxima vez A ver si desañando tú A lo mejor no... Vamos No sañes Corre, coño Matad en el culo, hostia Y saca ¡Ujole! Es que se llamó Adiós No, no, ve pa' que te rose Tira pa' la base ¿Qué dices? Vas a pasar por el lado Vas a pasar por el lado Pero no me has tocado No, no, te toca Si, si te ha pasado Si te ha pasado muy cerca Muy cerca Como si te hubiera detenido Ya está Pero, eh, tienes que acompañarle Charbibi, tienes que acompañarle a la cárcel, eh No vale seguir a por otro Mira, ¿cómo lo sabía que ibas a estar ahí? Charly, ¿no? ¿Pero si eres tú? Por favor, salvad Toma Chalibron, adentro Corre, que se lo queda ese Que Charlybron ya está pillado Sí, pero, ¿verdad? No fue salvado A Pegasus del placaje que le voy a... Por favor, Dios, por favor Acaba de salvar A Verpla Por haberte venido por mí Y no lo has puesto en cara hasta que no llegues a la base Y... 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 y salgas con 20 Dios Está libre Pero ya no ¿Tú? ¿Tú eres el que me llevas allí? Pues tienes que estar ahí 20 segundos preso Venga ya Claro, venga Hasta que no salga 20 Y ahora entro yo Cuando llegues a 20 Puedes salir ¿Y tú entras? Yo entro, sí Por eso me quedo fuera Porque si entro dentro No Sigue contando, ¿sabes? No, sigue contando Se paró la cuenta Tú entras cuando pase de 20 Ya verás, mira ¿Lo ves? Bueno, va Estás pillado ¡Ay, Pegasus! ¡Oh, Dios, Pegasus! ¡Hemos ganado los ladrones! ¡Hemos ganado los ladrones! ¡Hemos ganado los ladrones! Así que... ¡Hemos ganado! ¡Venga! ¡Hemos ganado los ladrones! ¡Bien! ¡Hemos ganado! ¡Toma! ¡Hemos ganado los ladrones! Es que el tiro le pega a Charly ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡De basis! ¡No, de basis! A ver ¿Dónde está el otro policía? Ahora los podemos disparar a los policías Porque hemos ganado Pues, ¿sabes? Que Dios es un gira Voy a... A salvar al mundo ¡Ja! ¡A ver! ¿Dónde vas? ¡A ver! A ver a Charly Brown chiquitín Hay que darle la del pulpo, por no vigilar bien. Ya está, hemos ganado los ladrones. Bueno, pero me he cargado aún menos. Hemos ganado los ladrones.